Me puse a pensar lo amargo y lo absurdo que a veces resulta tanto y tanto amar No puedo creer que amándote tanto con tanta locura te pude perder Me duele saber que a diario te extraño y solo recuerdo me pude volver Te juro que a veces quisiera borrarte, quisiera arrancarte y no puede ser No creo que tú te pases las noches que yo paso en vela pensando en tu amor No creo que tú te mueras de ausencia, te arranques el alma mordiendo el dolor No creo que tú te mueras de angustia, te mueras de celos No creo que tú Si nuestro amor se acaba Si nuestro amor termina ya no me queda nada Para vivir la vida si ya olvidaste todo También tus juramentos y llenaste de lodo Mi mundo de recuerdos No más por tu soberbia no das explicaciones Encima me condenas sin escuchar razones Si terminar conmigo ya no venías pensando Déjame estar contigo aunque no esté a tu lado Si me dejas no me olvides por favor nunca me olvides Tú sabes cuánto te quiero que desde siempre te quise Si me dejas no me olvides por favor nunca me olvides Me voy a quitar de en medio que más quieres ¿Qué más pides? Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo Le suplico compañero Que no hablen mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Aquí tienes las llaves de mi alma Puedes enterar a la hora que tú quieras Para que veas Si hay alguien en el mundo Que pueda darte Lo que yo quisiera Ya he tratado de sacarte de mi vida Yo no puedo quererte limpiamente Pero ¿qué quieres que haga vida mía? Si el corazón no ve Tan solo siente Tu boca, tus ojos y tu pelo Los llevo en mi mente noche y día No me pidas Que deje de quererte Después que te entregué La vida mía De modo que tú me dices Que a mi amor has perdonado Que ya no tenga pendiente Y que regrese a tu lado Que ya todo lo pasado Lo enterrase desde ayer Que no me preocupe nada Que no me preocupe nada Que me vuelves a querer Pero a solas me pregunto ¿Qué es lo que te hace creer? Que necesito tus brazos Para sentir tu querer Que poquito me conoces Y que poquito has de ser ¿Quién te ha dicho tal mentira? ¿Quién te ha dicho tal mentira? Dime ¿De parte de quién? ¡Ay Dios mío! ¡No te pediste, hija! ¡No te pediste! El día que te encontré Me enamoré Tú sabes Que yo nunca lo he negado Con saña Me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa De adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar No logro acomodar mis sentimientos Y el alma Se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Tarde la vida Me entretuvieron tus brazos Fue tu pasión desmedida La que detuvo mis pasos No reanudé mi partida Por frecuentar tu regazo Fue tu pasión desmedida Fue tu pasión desmedida La que detuvo mis pasos Se me hizo tarde la vida Fue tu pasión desmedida Fui envejeciendo a tu lado Sobre tu lecho dormida Mi juventud se ha quedado A tu mejilla incendida Mi beso sigue estampado Se me hizo tarde la vida Pero a tu cuerpo abrazado Se me hizo tarde la vida Aunque llegue con el alba La edad la llevo prendida En la solapa de mi alma De aquella prisa vivida Solo me queda la calma Se me hizo tarde la vida Aunque llegue con el alba La edad la llevo prendida En la solapa del alma Aunque malgastes El tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras Este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras Pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo Te seguiré queriendo Yo sé que nunca Tú querrás jamás amarme Sé que a tu cariño Llegué demasiado tarde No me desprecies No es mi culpa No seas mala Porque tú eres De quien quiero enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte Con quererte Si no me quieres tú Yo te comprendo Perfectamente Sé que no nací Yo para ti Pero qué puedo hacer Si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tal y cual Y sin condiciones Sin esperar Que un día Tú me quieras Como yo Consciente estoy Mi amor Que nunca me querrás Me puse a pensar Lo amargo y lo absurdo Que a veces resulta Tanto y tanto amar No puedo creer Que amándote tanto Con tanta locura Te pude perder Te pude perder Me duele saber Que a diario te extraño Y solo recuerdo Me pude volver Te juro que a veces Quisiera borrarte Quisiera arrancarte Y no puede ser Y no puede ser No creo que tú Te pases las noches Que yo paso en vela Pensando en tu amor No creo que tú Te mueras de ausencia Te arranques el alma Mordiendo el dolor No creo que tú No creo que tú Despierdes llorando Demente gritando En un triste rínico No creo que tú No creo que tú Te mueras de angustia Te mueras de celos No creo que tú Me gustas completita Tengo que confesarlo No más al saludarte Me da el mal del amor Me brotan los deseos Me tiembla todo el cuerpo Y lo que estoy pensando No se puede decir Me gustas para todo Con todos los excesos No más de imaginarme Se me enchina la piel Qué imágenes tan bellas Me cruzan por la mente Y me estorba la gente Verdad de Dios que sí Lástima que seas ajena Lástima que seas ajena Y no pueda darte Lo mejor que tengo Lástima que llego tarde Y no tengo llave Para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajena Uy, pues... El fruto prohibido que jamás comí Lástima que no te tenga porque al mismo cielo yo te haría subir. Por alguien como tú, por Dios que dejo todo pareces un lucero nomás al sonreír. Qué imágenes tan bellas me cruzan por la mente y estorban los presentes, ¿verdad de Dios que sí? Lástima que seas ajena y no pueda darte lo mejor que tengo. Lástima que llego tarde y no tengo llave para abrir tu cuerpo. Lástima que seas ajena, el fruto prohibido que jamás comí. Lástima que no te tenga, porque al mismo cielo yo te haría subir. Lástima que seas ajena y no pueda darte lo mejor que tengo. Lástima que llego tarde y no tengo llave para abrir tu cuerpo. Lástima que seas ajena, el fruto prohibido que jamás comí. Lástima que no te tenga, porque al mismo cielo yo te haría subir. Lástima que no te tenga, porque al mismo cielo yo te haría subir. CC por Antarctica Films Argentina